Estuvimos con bomberos, gendarmes, perfectos, policía de la provincia de Buenos Aires, nuestro servicio de protección ciudadana, el servicio de emergencias Tigre. Estuvimos también en el hogar de Noriones, junto a esas monjas que realizan una tarea enorme, junto a chicas con discapacidad. Y realmente lo que queremos como municipio y como intendente es poder reconocer la tarea silenciosa que realizan hombres y mujeres en favor de personas que necesitan una ayuda y muchas veces en forma anónima. Entonces lo que tratamos con esta visita es darles una caricia, un abrazo, poner en valor el trabajo que realizan para nuestra comunidad y decirles que son una parte fundamental de nuestro municipio. Recorriendo y saludando a todo el personal que esta noche, mientras la mayoría de todos nosotros estemos disfrutando con la familia, van a estar trabajando acá en el centro de monitoreo, los móviles del COD, el CET, el tránsito, defensa civil, la policía de la provincia de Buenos Aires, gendarmería, prefectura, los bomberos voluntarios, o sea, todos los que integran este sistema de protección ciudadana, que esta noche van a estar lejos de los suyos y con su vocación de servicio acompañándonos a todos en que sea una noche de paz. Para nosotros es muy importante que el Intendente esté siempre al lado nuestro apoyándonos, respaldando nuestra tarea, la verdad que es un orgullo para nosotros. Ya tenemos previstas las guardias como todos los días del año, así que estamos siempre al servicio de la comunidad. Un mensaje de solidaridad fundamentalmente en momentos muy críticos que está sufriendo nuestra Argentina y que el año que comienza es un año de trabajo con la educación como centro, como el eje del desarrollo de nuestras comunidades y también estar al lado de las personas que por ahí no pueden llevar un plato de comida a su casa y por eso la importancia del plan de lucha contra el hambre por parte del gobierno nacional que nos tiene que tener a todos trabajando en conjunto. Gracias.